Si somos capaces de conocernos, conocer cuatro nociones del cerebro, de mi organismo, ¿cómo funciono yo? ¿Cuál es mi zona alerta? ¿Cuál es mi zona confort? ¿Qué zona me repara? ¿Dónde me reparo yo? ¿Me reparo en el mar? ¿Me reparo rezando, meditando? ¿Me reparo abrazando a alguien que yo quiero? ¿Me reparo solo, sola? Pero yo tengo que saber, porque el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Nosotros tenemos que saber que hay veces que hay que estar en modo alerta, pero tenemos que tener mecanismos de sanación, de recuperación.